Amigos de Montonero, ¿cómo estamos? Un gran saludo. Conversaba hace algunos días con algunas madres de familia que expresaban su preocupación por la educación presidencial, que expresaban su preocupación por la pérdida de estos tres años, ya dos años de pandemia, más medio año de huelga material, son tres años. También vemos los reclamos en las redes sociales, por ejemplo, de padres de familia que quieren de todas maneras que la educación presidencial vuelva en abril del 2022. Da la impresión que a estas personas, a estas madres, no les interesa la salud de sus hijos, porque el riesgo, el riesgo de la pandemia sigue allí y va a seguir allí el próximo año. No estamos cubiertos, lo sabemos, por la vacuna, debidamente. Recién, Dios mediante, lo estaremos el próximo año. Me da la impresión, lo entiendo también, que lo que quieren es librarse de los hijos de una vez y ya. Pero por favor, no arriben la vida de sus hijos, de un lado. Y me refiero a los padres, a las madres. Pero por otro lado, me refiero al mismo Ministerio de Educación, que ya anuncia también alegremente el retorno a lo presidencial para el 2022 sin contar con la data suficiente para tomar una medida de esa naturaleza. Igual ha ocurrido con las playas. Que se abran las playas en el 2022. Por favor, si la gente que uno ve por la calle anda con las máscaras ya aquí o sencillamente sin máscara, ¿se imaginan ustedes lo que van a significar las playas abiertas? Yo creo que junto a la preocupación seria de padres y madres de familia por la salud de sus niños, implica, por favor, no exigir escuela presidencial desde abril de 2022. Junto a ello, que de por medio está el riesgo de la salud de sus hijos. Junto a ello, las políticas públicas que dicte el Ministerio tienen que estar también regidas, tienen que estar también regidas por la data y por la preocupación sincera por la salud de todos y cada uno de los peruanos. No hagamos demagogia con que ya superamos el problema. Qué bien, tened en cuenta que no nos hemos siquiera terminado de vacunar. Gracias.